Esto surge a partir del aumento de tarifas de la energía eléctrica. Nosotros comparando el consumo de marzo del año 2015 a marzo del año 2016, el incremento es casi más del doble. Entonces, desde el punto de vista de los gastos que tiene la universidad, el tema de la energía eléctrica es un tema importante. Cómo incide dentro del presupuesto de nuestra universidad. Entonces participamos de reuniones en el SIN, de una comisión que se dedicó exclusivamente al estudio del aumento de la energía eléctrica. Y esa comisión hizo todo un relevamiento de cómo había impactado en las distintas universidades el aumento del costo de la energía. No solamente desde el punto de vista económico, sino que también teniendo en cuenta la cuestión técnica de las distintas universidades, cómo consumen, en qué tarifas se encuentran incluidos y demás. Y a partir de ese estudio, también se vio la necesidad de no solamente estar tratando de solucionar esto desde el punto de vista económico, sino que la universidad también tome medidas para tratar de hacer un uso más eficiente o más racional de la energía eléctrica. Por lo tanto, nos pareció interesante retomar en otras oportunidades, si habían hecho estas campañas, y retomar esa idea. El consumo en la universidad, por el tipo de actividad que tenemos, no es típicamente como una industria, que una industria sería, si el proceso productivo es constante, el consumo es más o menos constante. Acá tenemos un mes que es un mes atípico, que es el mes de enero, y después los meses de mucho calor o mucho frío, también están con un consumo un poquito superior al medio, digamos. Desde el punto de vista de cálculo, nosotros el año pasado, en el año 2015, gastamos, el total de gasto eléctrico fue de 2.800.000 pesos. Entonces, haciendo una proyección, con un incremento del consumo, más o menos como se viene dando histórico, llegamos a que para este año el consumo eléctrico rondaría los 6 millones de pesos. Estaría un poquito por debajo de los 6 millones, que no deja de ser un cambio muy importante, es más del doble. Gracias.